Pues nada, que la diabetes es el padecimiento con la tasa más alta de mortalidad aquí en nuestro país y esta cifra podría duplicarse en los próximos años, lamentablemente. México ya es subcampeón mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, coloca a nuestro país como el segundo en el mundo con más número de pacientes con diabetes y obesidad. Por supuesto, es un lugar no muy honroso, pero estamos ahí, si ven en el segundo lugar, con 60.6 millones de mexicanos que tienen sobrepeso y obesidad, siete de cada diez adultos y uno de cada tres niños padecen este problema. Por su magnitud, frecuencia y ritmo de crecimiento, la obesidad y las enfermedades no transmisibles y de manera particular la diabetes representan ya una emergencia sanitaria. Según la Federación Internacional de Diabetes, se estima que en el mundo hay más de 371 millones de personas que padecen esta enfermedad y de estos, la mitad llega a morir por complicaciones. La realidad del mundo y en esta gráfica, yo lo estoy mostrando, los países que están en amarillo, en rojo y en anaranjado, la diabetes está ubicada en los diez primeros y no estoy sumando la enfermedad renal crónica. Las diez primeras causas de años de vida saludables perdidos están ubicados en toda la región de este continente, prácticamente están ubicados en Asia, en Europa, y por lo tanto es claro que es una enfermedad que tiene una distribución prácticamente pandémica. Durante el segundo diálogo sobre diabetes en México, que busca promover alternativas de solución, la Secretaría de Salud contempla para contrarrestar la diabetes y la obesidad tres vertientes que tienen que ver con la prevención de esta epidemia. Se estima que en el 2004, más de 3.4 millones de personas murieron por la diabetes, pero la cifra podría duplicarse para el 2030. Convocamos a la población pues para, ahora sí, cambiar, reconocer su problema y cambiar los estilos de vida, creo que eso es lo más importante. La otra parte es la parte médica, que también tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Un buen control para quienes padecen diabetes está en mantener un peso saludable, manteniendo una adecuada alimentación, evitando alto contenido de azúcares y evitando bebidas alcohólicas. Zayda Yaraguan, TBC Noticias.